Hola, buenas, saludos y bienvenidos a vuestro canal Perfumes Paradis. Soy David y os traigo las mejores fragancias para cada tipo de ocasión. Hoy os presento la tercera parte de los perfumes de la historia. ¿A qué huele la ira, el miedo o el poder? Con motivo del estreno de Un Mundo en Guerra, dos expertos crean para historia los perfumes de los personajes más relevantes del siglo XX. Los perfumes de la historia. Con Francis de la Rúzbel hablamos de uno de los presidentes más famosos de los Estados Unidos. Él vino de una familia de mucha raigambre del estado de Nueva York. Fue secretario de la Marina a partir del año 1913, donde hizo una gestión muy brillante del tipo de administrativo y de control. Fue gobernador de Nueva York del año 29 al 33, con lo cual eso ya le dio un empuje enorme en su carrera, y presidente de 1933. Muchos dicen que tiene una carrera política muy temporalmente hablando y similar a la de Hitler, ya que como él subió al año 33 al poder, y murió en el año 45, un mes antes del final de la guerra. Es un hombre esencialmente americano, muy de Nueva York, y para mí realmente era muy importante reflejar ese carácter americano, que para mí es una metáfora de Rúzbel como un árbol que no se doblega, que siempre está allí recio, que luce ante la adversidad, y sobre todo muy americano. Es conocido, o algo que marcó su carrera política, fueron dos grandes elementos. Primero, la depresión de 1929, y la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, con el par de Harvard. También otra cosa que marcó mucho la vida de Rúzbel fue que contrajo la poliomielitis en 1921 en Canadá. Esto él lo llevó con mucha entereza, con mucha fuerza, hasta el punto que él jamás quiso que nadie le viese en silla de ruedas, al menos públicamente, o en fotografías publicadas en las revistas de la época. La colonia tiene unas notas muy verdes y, digamos, un poquito amaderadas también. Luego, los típicos olores de las colonias antiguas del viejo Nueva York, muy clásicas, las hojas de los matorrales con enebros y con vallas diferentes, y es un poco lo que he intentado hacer a la hora de plasmar su personalidad en cuatro o cinco notas que he utilizado para desarrollar su colonia. Como corralario a la figura de Rúzbel, se puede decir que marcó la historia en aquel momento. Fue quizás el enemigo que Hitler se encontró delante. Fue la persona que puso todo el poderío industrial de Estados Unidos en marcha para poder acabar con Hitler en el año 45. Hola, buenas, saludos, bienvenidos de nuevo al canal. Espero que os haya gustado esta fragancia de Rúzbel. Una fragancia totalmente amaderada, una fragancia que tiene todo maderas, una fragancia muy ruda, muy maderosa, porque solo tiene notas de madera, de cedro, de pino, de haya, y de un tono de de vetiver, que le da un poco más de frescor ahí dentro de lo que cabe, pero sigue siendo todo maderas. Una fragancia seca, muy dura, y eso es lo que la perfumista ha destacado. En este Frank Rúzbel, uno de los magnatarios, uno de los que llevaron a cabo la historia de las guerras, y bueno, espero que os haya gustado. Vamos con la segunda parte. Hablar sobre Hitler siempre es difícil porque es una persona que no deja indiferente, es difícil ser objetivo con él, y evidentemente hay que tener en cuenta que hay que diferenciar la persona del personaje. En el caso de Hitler, la complejidad del personaje hacía bastante difícil en elaborar un perfume que además tenía que ser un perfume agradable al olfato. En su caso, hemos intentado hacer lo que es una metáfora de la época, de los uniformes, de las víctimas también, y dar un empaque muy metafórico al perfume. Una parte importante de la trayectoria vital de Hitler es su juventud, que la pasó en Viena, hasta que se ha ido la guerra en el año 14, donde él se alistó inmediatamente. Luchó en varios frentes en Francia, donde fue herido, y al terminar la guerra se afilió al Partido Nacional Socialista en 1919. A partir de aquí comenzó ya su carrera política por bien de dicha. Él fue un gran alegrador. Él empezó su dialéctica, digamos, en las cervecerías de antegrupos de personas. Llevo a convencerles y esto fue una de sus grandes herramientas políticas. Si hay un olor que define la guerra y un olor que para mí define la contienda es el olor a la munición. Y he querido representarlo con una esencia que es la pimienta negra, aunque tiene un olor muy parecido al de la pólvora. Por otro lado, he utilizado también el cuero, porque si algo tenemos todos impregnado en la retina, son esos uniformes de las SS, esos uniformes de Hitler que representan muy bien toda la época. Por último, he querido hacer un homenaje a todas las víctimas y utilizar una esencia como el incienso espiritual que represente un poco la paz. Evidente que el tema de los campos de detracción, todo el tema de las presiones que hubo allá, todo el tema de los muertos que hubo en el frente es uno de los debes que hay en su hoja. Debemos de verles de una forma mucho más fría para intentar comprender qué pasó. Sin duda, es uno de los grandes personajes odiados y seguramente hizo cosas para ser odiado. Bueno, y la última parte, qué decir de esta persona, no voy a decir ni el nombre porque, pero bueno, en esta ocasión la perfumista ha llevado a esas guerras el aroma de esta persona en el sentido de una fragancia de pimientas negras y de incienso que viene siendo un poco lo que ha inspirado a esta perfumista sobre él, sobre el perfume que vistiría sin duda alguna sería una fragancia oscura, fría como él, pero bueno, esta ha sido la última fragancia de estos capítulos de la historia y de la guerra, espero que os haya gustado, para mí han sido una interesante, unos interesantes vídeos, fragancias para traeros, cuando la vi no dudé en cogerlas, por eso mismo porque me pareció súper interesante tenerlas, a qué debían oler los jefes o los máximos exponentes en lo que ha sido la historia de la guerra y creo que os haya, espero que os haya gustado, a mí me han fascinado estos vídeos, esta documentación, esta inspiración de la perfumista con el gran historiador y espero que os haya gustado, se despide vosotros de ahí desde Perfumes Paradise, hasta luego.